Ahí va el balón, sobre la punta derecha Timber A ver qué hace Timber, busca compañía Timber, devuelve más atrás para De Jong Acha va Frankie De Jong De primera para Bandai, arranca Bandai La toca para Ake, va sobre la punta izquierda Va Ake de primera para Darin bien por adentro La viene pidiendo Demphi Depay Notable Depay, otra vez para Timber Va buscando Frankie, toca notablemente la pelota Y va buscando acá por el medio, va buscando Akpo, por derecha la pide Dufri Va para él, atención con esto, va como extremo Pisa al área, tocó esa tarta de Pay ¡Está! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De Países Bajos A los 9 minutos con 40 Una muy buena jugada del equipo De Países Bajos Arrancó atrás con Dalai Binn Cruzó prácticamente la pelota por todos Los protagonistas holandeses Fue por Dalai Binn, la tocó De Jong Ablino por derecha, fue Danfri a picar Cuando Gappo lo habilitó de manera Extraordinaria y este Tira un centro al punto penal El pase atrás que siempre es determinante Siempre es venenoso Y Depay con la calidad que le sobra Para definir La colocó sobre el parante derecho del arquero Y ahora Holanda En 9 con 45 Está ganando 1 a 0 Memphis Depay El arco iris en la red Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo En la fase de grupo Los tres partidos Holanda fue Holanda Estos 10 minutos arrancó siendo La naranja mecánica ¡Qué golazo! Que acaba de hacer Holanda Arranca en la izquierda Triangulación En el medio de la cancha Con Blin cerrándose del carril izquierdo Hacia el centro Para ganar con mayorías Abren a la derecha Llevándose todos los espacios Gappo abre muy bien Panamal hacia el centro Hacia atrás y es mejor llegar que estar En el área Y quien lo sabe más que Memphis Depay Que termina llegando por detrás de toda la defensa La marca toda arrastrada Hacia adentro y todo el espacio del mundo Para definir Golazo táctico De Holanda Golazo táctico de la naranja mecánica Ganó 1 a 0 En una jugada preciosa Un Memphis Depay Que venía poco encendido hasta ahora En esta Copa del Mundo Que llegaba arrastrando alguna que otra lesión Y no llegaba bien desde lo físico Que poco le importó eso Para presentarlo igual en la lista de 26 Al técnico Que lo puso Y hoy Hoy en octavos de final Memphis responde Y Holanda Holanda gana 1 a 0 Y se quiere meter en los cuartos de final Y la va buscando Dunfrey La toca de primera para Derrond Derrond para Dunfrey Iba a aplicar el fondo Tocó hacia atrás Y ahí está hecho ¡Bringol! Gol! De Países Bajos Prácticamente como si fuera un mapa De lo que fue el primer gol Exactamente parecido Todo sobre la punta derecha Arrancó Dunfrey Arrancó Dunfrey Tocó hacia atrás Y hace otra vez Justamente en el punto penal Coloca un flechazo a los Robin Hood Para enamorar a todos los holandeses Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Y la jugada proviene de un lateral Un lateral que de Estados Unidos Marca mal Marca sin fuerza Y que Dunfrey De Jong y Klassen Terminan recuperando Y terminan generando bien Buen pase de Klassen Otra vez para que Dunfrey Llegara por la banda del fondo Y para que otra vez Dunfrey Pusiera la asistencia A la banda de atrás Hacia la izquierda Para que ahí estuviera Otro jugador que llega Al área que es Dugly Blink Lateral izquierdo Carrilero Por izquierda Llámele Aparece en el medio del área Como un 9 La empuja Al arco Sin marca Sin ninguna marca Dentro del área Para poner el 2 a 0 Holanda cuando quiere atacar Genera mucho peligro Y ahora gana 2 a 0 Flojísimo Estados Unidos En la marca de un lateral Llega este gol Y de carril a carril Como si fuera un tren Holanda Va arrollando Por momentos Estados Unidos Que hace agua en defensa De carril derecho Con Dunfrey A carril izquierdo Con Daly Blink Así llegó el gol de Holanda Que pone el 2 a 0 Y pisa firme Para meterse En los cuartos del final De la Copa del Mundo Y la prenda está abierta Y atención con esto Y la telepublicitaria Le tocó ese atrás Right Gool De Estados Unidos Pónganse inteligentemente Pico al vacío Salve una punta derecha Filtró el pase Y una pelota que salió Muy mordida Hizo un efecto bárbaro En el área Terminó colocándose En el ángulo superior Del arquero Y ahora Estados Unidos Descuenta El pase de Chedro El pico al vacío De Pulsi Y de Taco En un toque raro De Ride Termina colocando La pelota Dentro de los machas Y ahora el partido Está 2 a 1 Sigue ganando Países Bajos Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo El país Y el mundo ¿Qué importante es la segunda pelota? ¿Por qué la gente no escucha a Julio Rivas? ¿Qué importante es la segunda pelota que gana Estados Unidos? Después de ese córner la pelota termina de vuelta En quien mandó el córner Eso para Estados Unidos Pelota adentro Que pasa por los caños de Nathan ¿A qué? Y no sabemos cómo No sabemos cómo hizo que agarre esa comba extraña Extrañísima la comba que agarra De Ride En una jugada Muy parecida a la del primer gol Holanda que empieza a descuidarse En el fondo Y lo puede pagar carísimo Sigue en partido Se mete en más partido que nunca Estados Unidos Y tiene vida todavía Y va a Garpu Garpu para Depay Depay más atrás para Franky Duján A ver qué hace Depay La pide Daly Blink Va justamente para él A ver qué hace Daly Dale para Depay Tenta Depay Va a enganchar y le pega A ver qué hace Depay No encuentra compañía Para Depay Para Daly Blink Qué bien que la veo Y allá va Daly El centro El segundo palo Y está ¡GOOOOOOON! Dime Países Bajos Un pase bárbaro Qué bien calificó el balón El futbolista de Frank Lo vio picar a las espaldas Sobre la punta izquierda Daly Blink Que tiró un centro Con una mano Sobre el segundo palo Para Duffy Cuando se le usaneaba Estados Unidos Cuando buscaba el empate Una jugada bárbara Daly Blink Memphis Depay De John Daly Blink Y a las espaldas Duffy Que fue el asistente De los primeros dos Ahora Define Con pierna zurda La red Otra vez Sobre el palo derecho Del arquero Coloca el tercero Y ahora Landa Se va a meter Entre los ocho Mejor de la Copa del Mundo Fútbol azor y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Espectacular Triangulación de Landa Que cuando quiere atacar Siempre ataca Con peligro Bien Daly Blink Bien Depay Y razonando Y razonando Que no era el momento Para el centro Razonando Que quizás Dando una vuelta Más podía llegar Mejor posicionado El conjunto Holandés Bien Frenkie De John Dándosela De primera De vuelta Blind Para encontrar El espacio Para tener El tiempo necesario Para mandar El centro Y excelente Como llega Dufres Del otro lado Ataque Con los dos Carrileros Bien al fondo Del área Llegada Del carrilero Del otro lado Al centro Para poder Disparar Robinson Estaba Mirando una mariposa En el área Y Danfres Termina poniendo El 3 a 1 Devolución de gentileza Se llama En el primer tiempo Se la sirvió Denzel Danfres A Daly Blink Ahora un pase medido Porque eso no fue un centro Fue un pase medido Para que el número 22 Llegara solo Por el segundo palo Tras el descuido Tras el horror Defensivo De Anthony Robinson Para que pusiera Danfres Las cosas 3 a 1 Para que Piz Se firme En los cuartos De final Para que se meta Holanda Entre los ocho Mejores del mundial